hola cocineros cómo están no les ha pasado que compran el cilantro y mire se lo entregan a uno casi muerto entonces yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer revivir vamos a calentar el agua y luego yo tengo una jarrita especial para el cilantro entonces yo caliento el agua y agregó el agua caliente ahí a la jarra y dejo ahí el cilantro y espero hasta el otro día y van a ver que eso es mágico eso es sorprendente esto se lo aprendí yo a una amiga que se llama janet lagos ella yo veía que ella me coloca el cilantro así y se ponía lo más de bonito y miren así quedó en la noche yo lo coloque que quedará como sosteniéndose con la pared y mire así amaneció al día siguiente está perfecto como si lo acabamos de arrancar de la mata y está pero hermoso háganlo con los cocineros y verán que lo que les digo es muy efectivo bueno ese cilantro no sirve para las ensaladitas para las preparaciones y le va a durar más o menos una semana les agradezco mucho me hayan acompañado en este truco de cocina y los espero en la próxima preparación muchas gracias cocineros que estén muy bien